¡Suscríbete al canal! Nos quedaremos a dormir en casa de Sandra Si tienes problemas, dime No te preocupes, papá Dile a mamá que mañana a mediodía Iré a almorzar a casa No te preocupes, papá Dile a mamá que mañana voy a casa para almorzar Venga, te dejo Chao Ahora tu hígado está conmocionado Hinchado Si te vuelvo a golpear otra vez Estarás meando sangre hasta que revientes por dentro Y la insuficiencia renal que te producirá Te dará un tiempo muy limitado Para una operación De trasplante urgente O para morir de una hemorragia interna Ahora te lo voy a preguntar otra vez Mi hija está con Raúl ¿Dónde están? No lo sé Se lo juro Llévenme a un hospital, por favor No, 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 por favor, no No, no, por favor, no Hélvame la trascienda Vete a tomar por co Por culo